Música 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 Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel, y como era diógrope, y como era diógrope, y como era diógrope, se me había mi propiedad morada, ahora tengo que congelar ya por la hora, Y como eres un paisano, eres un mamá, eres un mando, eres un mamá, eres un mando, mi casa me daré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.